El objetivo del equipo de gobierno es poder acercar una actividad de huertos escolares a la totalidad de centros escolares. En la actualidad de Almazora, de los seis colegios públicos, solo tres estaban ofreciendo ya desde hace varios años esta actividad y por lo tanto nuestra voluntad va a ser en poder que los demás centros tengan una igualdad de condiciones en cuanto a una actividad formativa que desde la Delegación de Educación y la Delegación de Agricultura consideramos hoy en día esencial que es la primera toma de contacto de los escolares con el mundo de la agricultura con lo que es toda la formación que ello acarrea y de alguna manera nuestra intención es que en septiembre esta actividad pueda estar en todos los centros escolares. Para ello vamos a poner los recursos necesarios para que esta actividad sea una realidad.